del agua. Asimismo, quiero saludar a todas las personas que nos ven por redes sociales y el canal de YouTube del Congreso de la Ciudad de México. Siendo las 12 horas con 20 minutos del día jueves 27 de enero de 2022, nos reunimos para llevar a cabo la segunda sesión ordinaria de la Comisión de Gestión Integral del Agua. Para verificar si tenemos el cuórum legal requerido para iniciar, le solicito al diputado secretario, diputado Carlos Cervantes, proceda a pasar lista de asistencia. Claro que sí, por instrucciones de la presidencia, se procede al pase de lista. Diputada Luisa Gutiérrez Sureña. Luisa Gutiérrez Sureña, presente. Diputado José Martín Padilla Sánchez. No se le escucha, diputado. Si puede checar su conexión. Bueno, no se escucha bien su conexión, pero bueno, lo damos por presente en esta sesión. El de la voz, Carlos Cervantes Godoy, presente. Diputado Gerardo Villanueva Albarrán. Sí, Gerardo Villanueva, presente. Diputada Alejandra Méndez Vicuña. Méndez Vicuña, presente. Diputada Adriana Espinosa de los Monteros. Espinosa de los Monteros, presente. Diputado José Gonzalo Espina Miranda. José Gonzalo Espina Miranda, presente. Diputado Ernesto Alarcón Jiménez. Diputado Ernesto Alarcón Jiménez. Diputada Gabriela Quiroga Anguiano. Diputada Gabriela Quiroga Anguiano. Diputada Gabriela Quiroga. Diputada Presidenta. Le informo que se encuentran presentes siete diputados. Por lo tanto, hay cuoros. Muchas gracias, diputado secretario. Antes de continuar, quisiera proponer a los integrantes de la comisión si están de acuerdo en retirar el punto seis del orden del día para poder enriquecer el dictamen con las observaciones que nos hizo llegar en el sistema de aguas de la Ciudad de México. Le solicito al diputado secretario someter a votación la propuesta y posteriormente aprobar el orden del día con los cambios propuestos. Muy bien. Por instrucciones de la presidencia, en primera instancia someteremos a votación la propuesta de la presidencia de retirar el punto seis del orden del día y proceder a dar lectura al orden del día con las modificaciones propuestas y posteriormente someter a votación. En su caso, aprobación de las diputadas y diputados. Se somete a consideración de las y los diputados presentes retirar el punto número seis del orden del día. Quienes estén a favor, sírvanse manifestándolo con su nombre y con la intención de su voto, por favor. Diputada Luisa Gutiérrez Sureña En pro de la modificación Diputado José Martín Padilla Sánchez Martín Padilla Favol Diputado Gerardo Villanueva Alvarrán Gerardo Villanueva a favor Diputada Alejandra Méndez Vicuña Méndez Vicuña a favor Diputado Adriana Espinosa de los Monteros Diputado Villanueva a favor Diputada Adriana Espinosa de los Monteros A favor Diputado José Gonzalo Espina Miranda Gonzalo Espina a favor Diputado Ernesto Alarcón Los diputados Ernesto Alarcón y Gabriela Quiroga no presentaron lista de asistencia por lo tanto se aprueba con siete votos a favor presidenta la modificación del orden del día diputado diputado solicito a usted si puede leer el nuevo orden del día con las modificaciones muy bien eh por instrucciones de la presidencia daremos eh lectura a la al nuevo orden del día de acuerdo a la modificación que fue aprobada en esta sesión número uno lista de asistencia declaración de coro número dos lectura y discusión en su caso aprobación del orden del día número tres lectura discusión en su caso aprobación del acta de la sesión anterior número cuatro predicta e de la versión estenográfica de la sesión anterior. Número cinco, lectura y discusión y en su caso, aprobación con modificaciones a la proposición con punto de acuerdo y urgente y obvia resolución por el que se solicita al Sistema de Aguas de la Ciudad de México y a la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México a que en el ámbito de sus competencias y atribuciones lleven a cabo un proyecto integral que cubra la necesidad del suministro de agua de más de mil quinientas familias de la primera segunda cerrada la era Callejón del Olvido y sus alrededores de la colonia San Bartolo Ameyalco en la demarcación territorial de Álvaro Obregón presentado por el diputado José Gonzalo Espina Miranda del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional. Número seis, asuntos urgentes. Se preguntan los presentes si alguien desea hacer algún comentario respecto al orden del día propuesto. De no haber intervenciones, se preguntan los presentes si es de aprobarse el orden del día, quienes estén de acuerdo en aprobar el orden del día, sírvanse manifestándolo, levantando la mano, quienes estén en contra, sírvanse manifestándolo también, al igual que las abstenciones. Los que estén a favor, ¿quién esté en contra? ¿Abstenciones? Diputada presidenta, le informo que fue aprobado el orden del día. Gracias, diputado. Una vez desahogado el punto anterior y pasando al punto tres del orden del día, consistente en la lectura y en su caso la aprobación del acta de la primera sesión de esta comisión, le pido al diputado secretario proceda a preguntar a las y los diputados presentes si es de observarse la lectura, ya que fue distribuida previamente y someta a votación si es de aprobarse el acta de la primera sesión de la Comisión de Gestión Integral del Agua. Muy bien. Debido a que esta comisión debido a que esta comisión hizo llegar con anticipación a ustedes el acta de la sesión mencionada, preguntaría a las diputadas y diputados presentes si se dispensa la lectura de la misma y si están de acuerdo en aprobar el acta de referencia. Por favor, sírvanse manifestando su nombre y la intención del voto, por favor. Luisa Gutiérrez Sureña, a favor. Si gustan, los voy nombrando y ustedes me dicen la intención de su voto, ¿no? El diputado Luisa Gutiérrez Sureña, a favor. Lo acaba de manifestar. Diputado José Martín Padillas Sánchez. Diputado José Martín Padillas Sánchez. Bueno, creo que sigue con un problema ahí de conexión. El de la voz, a favor. Diputado Carlos Cervantes Godoy. Diputado Gerardo Villanueva Albarrán. Gerardo Villanueva, a favor. Diputada Alejandra Méndez Vicuña. Méndez Vicuña, a favor. Diputada Adriana Espinosa de los Monteros. Espinosa de los Monteros, a favor. Diputado José Gonzalo Espina Miranda. Gonzalo Espina, a favor. Muy bien. Diputada Presidenta, por seis votos fue aprobada la propuesta. Gracias, secretario. Continuando con el siguiente punto del orden del día, que es de consideración la versión esternográfica de la primera sesión ordinaria de la Comisión de Gestión Integral del Agua, la cual fue distribuida previamente con oportunidad. Le solicito al diputado secretario que pregúntalas y los diputados presentes si tienen alguna consideración a la misma. Con instrucciones de la presidencia, se pregunta a los presentes si tienen alguna consideración sobre la versión esternográfica referida. Quien tenga alguna consideración, a favor de manifestarlo. Presidenta, le informo que no hay ninguna consideración respecto a la versión esternográfica. Gracias, diputado secretario. Continuando con el orden del día, pasaríamos al punto cinco, consistente en la lectura, discusión y, en su caso, aprobación con modificaciones del dictamen a la proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución por el que se solicita el sistema de aguas de la Ciudad de México a que en el ámbito de sus competencias y atribuciones lleven a cabo un proyecto integral que cubra la necesidad del suministro de agua de más de 1.500 familias de la primera, segunda, cerrada de era Callejón del Olvido y sus alrededores de la colonia San Bartolo Amillalco de la demarcación territorial Álvaro Obregón presentado por el diputado José Gonzalo Espina Miranda del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Este punto de acuerdo en su planteamiento inicial pretende que el sistema de aguas de la Ciudad de México y la Secretaría de Obras y Servicios lleven a cabo un proyecto integral que cubra la necesidad del suministro de agua de más de 1.500 familias de la primera, segunda y tercera, perdón, primera, segunda, cerrada de la era Callejón del Olvido y sus alrededores de la colonia San Bartolo Amillalco de la demarcación territorial Álvaro Obregón. A partir de las consideraciones de esta comisión se determinó que existen un conjunto de autoridades competentes para proporcionar el servicio siendo propiamente el sistema de aguas de la Ciudad de México y la Alcaldía Álvaro Obregón por lo que se determinó retirar el exhorto a la Secretaría de Obras y Servicios. También se resolvió que para garantizar el servicio a los habitantes de las colonias señaladas e identificar las necesidades específicas es precedente que se realicen las mesas de trabajo con las autoridades, con los pobladores y derivado de este diálogo simplemente en las acciones concretas y adecuadas para lograr el punto de acuerdo planteado. Es por eso que este punto de acuerdo se propone, se apruebe, pero con las modificaciones propuestas por esta comisión. Una vez fundamentado el dictamen, les solicito al secretario preguntar a los presentes si tienen alguna manifestación que hacer respecto al dictamen en comento. Se pregunta a las diputadas y diputados presentes si existen comentarios al dictamen. Sí, diputado Villanueva. Gracias, secretario. Gracias, presidenta. Solo para agradecer que se haya hecho un trabajo de diálogo intenso entre las áreas técnicas con la anuencia de cada una y cada uno de los diputados integrantes de esta comisión. Yo creo que el trabajo técnico ha sido importante para que el callejón del olvido ya no esté en el olvido. Es bien importante que estas familias tengan estas acciones que las respalde tanto la alcaldía como el gobierno de la ciudad a través del sistema de aguas y que estas mesas de trabajo seguramente rendirán frutos para que se avance en la solución de esta problemática. ¿Es cuánto, diputados? Muy bien. ¿Algún otro diputado, diputada que quiera estrenar alguna consideración? Muy bien. Cumplida su instrucción, diputada presidenta. Si me permitiera nada más en el punto anterior nada más agradecer profundamente tanto a los diputados como a su equipo técnico. Como bien dice el diputado Gerardo Villanueva, hemos encontrado en todos ustedes una gran capacidad de diálogo, de construcción y eso es algo que se tiene que celebrar en esta comisión. por ello también quiero agradecer a mi secretario técnico quien ha estado al pendiente de todos y cada una de las solicitudes y abonar para que a la brevedad podamos también tener el dictamen que hoy también nos convocaba por acá para que salga la brevedad en favor de los capitalinos. Muchas gracias, diputados. Cumplida la instrucción, diputada. Muchas gracias, secretario. No habiendo más comentarios, solicito a la secretaría someter a votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto el proyecto de dictamen. Por instrucciones de la presidencia procederemos a la votación nominal en lo general y en lo particular en un solo acto del proyecto de dictamen. Se solicita a las diputadas y diputados integrantes de la comisión encender su cámara y manifestar en voz alta el sentido de su voto. renombrándolos y de favor externen cuál sería el sentido de su voto. Diputada Luisa Gutiérrez Sureña. Luisa Gutiérrez Sureña, a favor. Diputado José Martín Padilla Sánchez. Martín Padilla, a favor. Diputado en la voz, diputado Carlos Cervantes Godoy, a favor. Diputado Gerardo Villanueva Alvarrán. Gerardo Villanueva, a favor. Diputada Alejandra Méndez Vicuña. Méndez Vicuña, a favor. Diputada Adriana Espinosa de los Monteros. Espinosa de los Monteros, a favor. Diputado José Gonzalo Espina Miranda. Gonzalo Espina, a favor. ¿Cuándo la tiene? Muy bien, diputada presidenta, le informo que fue aprobado por siete votos la propuesta. Muchas gracias, secretario, por consiguiente, se aprueba el dictamen en lo general y en lo particular, mismo que será remitido a la mesa directiva para su programación y posterior discusión ante el pleno. Gracias. Secretario, si podemos continuar con el orden del día. Sí. Mi diputada continúa usted con el uso de la voz de acuerdo al orden del día. No se escucha su audio. ¿No se escucha el siguiente punto del orden del día son los asuntos generales? Si algún... Perdón, sí, sí, el punto número cinco sería asuntos generales, el número seis, perdón, es asuntos generales. Si algún diputado o diputada tiene alguna propuesta para asuntos generales. Diputado José Gonzalo Espina Miranda, adelante, por favor. Bueno, no es propuesta, es un agradecimiento a todos los... a todas las diputadas y diputados que integran estas comisiones como la presidenta. Muchas gracias por la aprobación del punto de acuerdo y bueno, básicamente era para agradecerles. Gracias. ¿Algún otro diputado o diputada? Muy bien, no habiendo ninguna otra participación, concluimos con el orden del día presidential. Muchas gracias, secretario. Una vez agotados los asuntos en cartera y siendo las doce horas con treinta y siete minutos, se levanta la sesión. Muchas gracias por su asistencia, diputados. Congreso TV presentó Raticida, gasolina, ácido de batería, amoníaco, acetona, sosa cáustica. No importa qué droga clínica te metas, todas están hechas con veneno y de todas formas te dañas. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida 800-911-2000.